Soy Roberto Martínez, alumno del IES Pere María, el primero de Marketing y Publicidad y estoy aquí con Jenny, la dueña de Jenny's Fashion. Buenas tardes, soy Jenny y bueno, llevo aquí 7 años en el mercado. Quiero contarles de mis productos, importo ropa desde Sudamérica, también de Estados Unidos, Italia y París. Mi producto estrella son las fajas reductoras, que son de muy alta calidad, duran de 5 a 8 años, tienen muy buena garantía, es muy buena, reduce hasta dos tallas y tienen un realce de culete también. Un producto que se vende muy bien, que no lo hay en todas partes, es una braga que lleva un relleno, también que hace, o sea, también aumenta dos tallas para las personas que tienen poco derrier, poco culete, pues entonces esto les vendría muy bien. Viene de maravilla y también los vaqueros Pusha, que eso es también uno de mis mejores productos. Son productos que no los encuentran en cualquier parte, son garantizados de muy buena calidad. ¿Su clientela de dónde suele ser? ¿Española, más internacional? Sí, mi clientela es más internacional, el 90% son ingleses, holandeses también, viene mucho francés también, o sea, es un público internacional, sí. Aquí en el mercado la mayoría son ingleses. Y tengo entendido que usted también realiza desfiles. Los hago cada año en el verano, los hago en el Q de la playa, ahí también, hemos hecho también en el casino, también en el hotel del Albir, también hemos estado en varias partes, haciendo los desfiles de los vaqueros que son de realce y todo esto, toda esta ropa que no se encuentra en cualquier parte porque la traemos, o sea, es una moda exclusiva latina, se puede decir que la tenemos aquí. Tengo productos que verdaderamente puedo decir que solo los tengo yo. ¡Gracias!